Bienvenidos a DN Deportes, el popular aladino entrenó este miércoles en uno de los climas más extremos del planeta pues tuvo que realizar su rutina de entrenamiento diario sobre 42 grados centígrados temperatura que le ha costado la vida a muchos obreros dedicados a la remodelación de estadios en Qatar 2022 El preparador físico José Neira fue el encargado de hacer esta revelación y demostrar el sacrificio del mediocampista de la selección peruana Terminando un día más de entrenamiento a 40 grados, no sabemos, 42 grados Lo difícil es trabajar en esa temperatura todos los días, levantarse temprano y probablemente las horas de sueño no son las que normalmente uno, un deportista está acostumbrado al que el clima, la vida es complicadísimo y sin saber lo que pueda pasar, pero la fe, la convicción, en verdad que te felicito Cristian Cueva también tomó la palabra para explicar lo duro que resulta entrenar en la temporada, que es la más calurosa en el desierto árabe No, salí primero porque siempre un día es un día de oportunidad, que Dios nos da, nos da la vida, la salud Mientras haya eso yo creo que todo se puede De hecho como lo dices, hay momentos donde uno siente por ahí el estrés, el cansancio Pero es parte también de este laburo, de este trabajo, pero creo que seguimos firmes Gracias a todos Gracias a todos